Desde hoy hasta el 31 de agosto se celebrará el campus de verano organizado por el Club Baloncesto Quijote, que este año cumple su cuarta edición. Como viene siendo habitual, el campus ha arrancado con una gran participación de niños y niñas de entre 4 y 17 años. Yo tengo que, yo sepa, que no he mirado, que también ingresan en el banco en la cuenta y no he mirado, pero unos 25 hasta ahora, no sé, que siempre después me han llegado, llegan el lunes, yo sé algunos del lunes, pero no sé en total exacto todavía. En edades tenemos el grupo que tenemos de 10, 11 o 12, luego tenemos algunos de los que son de 14 o 15 o 16 y tenemos también algunos más pequeños, que por ejemplo hoy nos han venido de, tenemos de 7, de 8, de 6, tenemos otro niño que tampoco ha venido hoy, que es de 4 años. Como siempre nosotros, como damos opción de que está entre 4 y 17, que a veces mezclamos las edades más cercanas. Los participantes podrán practicar varias disciplinas como el básquet playa, básquet pool o 3x3. Todas estas actividades se desarrollarán entre el pabellón cubierto José Moral, el polideportivo municipal y la piscina municipal. Aquí aparte de aprender a jugar baloncesto y hacer algunos juegos aquí, luego paso a la piscina que también te ponemos las ganachitas. Entonces se trata de que el niño aprenda, pero divirtiéndose y pasando un buen rato, no tener todo el tiempo con baloncesto, baloncesto, baloncesto. Yo soy pesado y eso es lo que me gusta a mí, pero al niño hay que ser que si quiere llegar, que en vez de a las 10 de la mañana, llegar a las 11, pues que llegue a las 11 cuando se levante. Como luego hasta las 12 y media que nos pasamos a los juegos de la piscina. Lo principal es que se acuerden de que el campo es divertirse, practicar sobre todo, que nosotros que tenemos el club baloncesto Quijote, baloncesto, pero que si hace falta alguna vez se coge la pelota de fútbol sala, o irnos a la arena y hacer cualquier juego o jugar al pádel, lo principal es que no se aburran los niños, que todo cansa. Hasta yo me puedo cansar de baloncesto, que parece increíble. Desde el club animan a quienes no conozcan el campus a participar un día sin compromiso. El horario será de 10 de la mañana a 2 de la tarde.